Lunes arrancamos el programa lleno de fuego, Valeria, porque Brenda Zambrano, la ex de Guti Carrera, la mexicana, decidió sentarse y soltar toditita la sopa. Ha hablado acerca de que hasta las boobies se las tuvo que cambiar, de los mensajes que le mandaba a Guti Carrera, la hermana. Es decir, una serie de cosas que la mujer se ha puesto hasta llorar, Valeria, solo de recordar lo tóxica que ha sido esa relación. Muy fuerte. Y te das cuenta, en realidad, en sus lágrimas del trauma que haya pasado, de lo que ha sufrido. Claro que obviamente son dos versiones, ¿no? Pero haber escuchado esto, que ya vamos a poner punto por punto, ya ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero está bastante fuerte. No solamente vamos a hablar de eso, sino también de Yajaira y Yair Mendoza. Ellos han terminado su relación y decidieron compartir un comunicado en redes sociales, que también lo vamos a leer, lo vamos a analizar, porque han hecho copy-paste. La reina del toto dijo, es verano y yo tengo que estar soltera, le metió su rico hablamos a Yair Mendoza. Ya veremos qué es lo que ha pasado, si es que sale más adelante o no. Pero por otro lado tenemos al Cristian Fresco Domínguez. ¿Qué pasó? Mi rey, así ustedes hayan eliminado ese TikTok, nosotras ya lo teníamos. Y de verdad decir, ay, soy Cristian Domínguez y soy un producto. Ay, soy Cristian Domínguez y estoy soltero. No, no, es para reírse. Es para reírse, indignarse todo. Patético, patético. Ya lo vamos a ver aquí. Pero empecemos con lo que está bastante picante el día de hoy, porque salió la tan esperada entrevista de Brenda Zambrano, en un podcast muy conocido en redes sociales. Y ella ha hablado punto por punto, detalle por detalle, no solo de sus relaciones tóxicas pasadas, sino también de la que tuvo con Guti Carrera. Y lo que ha mencionado, pues deja bastante mal parado a Guti. Vamos a escucharlo. Hoy vamos a desglosar punto por punto esta entrevista sobre las cosas que nos han parecido impactantes en esta conversación que ella tiene muy íntima con este conocido youtuber. Entonces, arranca con el tema de la mudanza. Ella cuenta que Guti Carrera ya se iba a mudar a su casa y, pues, él usaba dos celulares. Uno de ellos se queda en la casa de ella y su intuición femenina le dijo, revisa ese celular. Y que cuando ella empieza a revisar el celular, encontró conversaciones con chicas, una tal Milady, en donde, pues, intercambiaban fotografías de alto voltaje, conversaciones, cantantes, subidas de tono, hasta un día antes de mudarse. Un día antes de mudarse, claro. Obviamente, ella misma menciona y es consciente de que ahí ya, cuando te pasa eso, ya es la primera red flag, ¿no? O sea, la primera banderita roja, pero que, bueno, ella decidió perdonar y todo ahí. Le reclamó que él mismo le dijo, pero, ¿por qué buscas mi celular? O sea, como diciendo, pero para que el que busca encuentra, ¿no? La curiosidad mató al gato. O sea, ¿qué tal la excusa, no? Entonces, ella lo que menciona es que encontraba estas conversaciones cantantes y ella decía, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué está haciendo un día antes de mudarse? Y que él simplemente le dijo como que, pero, como que no tiene absolutamente nada, no hubieras revisado mi celular, no tenías por qué tocarlo. Prácticamente le echó la culpa a ella de por qué andaba revisando. Pues por eso que encontró cosas. Pero, bueno, ella decide perdonar. Estaba a un día de... Esa es básica de Tokiova. Básica. Estaba a un día de cumplir su sueño de mudarse con él, que estaba tan enamorada. Y, bueno, después de esto que ella decide continuar, empiezan a pasar una serie de cosas, como, por ejemplo, la talla de las boobies que ella tenía. A él le parecía grotesco, demasiado grande y hasta mandó a sacárselas. Vamos a escucharlo. Mira, te voy a ser bien honesta. Esta es de las partes más fuertes que me ha parecido que ella ha contado en este podcast. Si bien es cierto, ella misma menciona que uno de los implantes que ella tenía, porque ella tenía implantes, se le reventó porque estaban en un reality de competencia. Creo que ambos estaban en el reality y que por, no sé por qué pasó, pero se le arrebentó uno de los implantes. Entonces, también fue motivo para que ella se lo saque. Pero que él ya le venía haciendo comentarios sobre su cuerpo. O sea, que le decía como que, no, pero tus senos están muy grandes, tus boobies, como que no. Como que son muy grotescos. Bájatelos, bájatelos, porque son grotescos. Quítate, sácate. O sea, y obviamente, pues, por más que ella misma dice, yo soy la que toma la decisión, claro que recibir ese tipo de comentarios te influencian de mala manera, ¿no? Obvio. Pero, por supuesto, Valeria, la infinidad de inseguridades que le puede causar. Y no solo eso, sino que, aparentemente, Brenda creía que estaba con el hombre de sus sueños por el hecho de que, como Guti, había tenido mucho hate en Perú por las cosas que pasaron tal vez con Alejandra Badegorria o porque en algún momento se filtró una imagen del desnudo, ella entendía por las cosas que Guti le contaba, como que, oye, tú has recibido mucho hate y las cosas no eran ciertas, yo también, me juzgan por mi pasado, eres mi pareja ideal. Los dos hemos sido juzgados en algún momento de nuestra vida, entonces ya, estoy con el hombre de mis sueños. Ella creyó que había encontrado el hombre perfecto. Ya está, la horma de mis zapatos. Él es el calza. Pero, según lo que menciona, no solamente sucedió este tema con los comentarios negativos hacia su cuerpo, hacia su seno, sino que también como que le sacaba en cara el programa donde ella había participado, que es Acapulco Short, que es un reality donde, obviamente, pues, hay intimidad, hay mucho coqueteo, fuego puro, candente, o sea, es un reality. Pasa de todo. De esos realities que ves, que ves como que las relaciones, ¿no?, de las parejas y todos los problemas. Menden a un grupo de chicos a una casa, toman, bailan, maten fiestas, pasan todo lo que tengan que pasar. Brenda Zambrano fue parte de uno de estos realities bastante conocido también. Y ella es parte de la época más famosa de Acapulco Short. Sí, exacto. Ella es parte de una de las épocas más famosas de Acapulco Short. Entonces, ella pensaba que ya no le iban a juzgar por eso, menos su pareja, pero después Guti le decía como que, ay, no puedo prender la tele en un hotel porque a cada rato me sale Acapulco Short y no puedo creer que te hayas metido con tal, 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 tal. Y tengo que andar viéndote hacer todas tus cochinadas. O sea, le empezaba a reclamar, a reclamar, a reclamar por cosas que ya habían pasado en su pasado, ¿no?, valga la redundancia. Y que ella misma ha contado muchas veces que ha sido una época fea para ella, que si bien es cierto está agradecida por la fama, el reconocimiento que tuvo, pues que ella sufrió bullying, que hubo muchos problemas en ese reality y se sabe, también es conocido. Entonces, que tu pareja te venga a sacar en cara y a tirar así barro... Qué terrible, ¿no? ...sobre lo que tú tienes es horrible. Si tú misma no lo puedes superar y que venga el otro y te lo recurra todos los días de tu vida, no, soporta. Por otro lado, ella habla acerca de una competencia laboral dentro de la relación. Él menospreciaba el hecho de que ella tal vez tenga tantas oportunidades y él no. Vamos a escucharla. Mira, Brenda Zambrano da estos puntos. Ella habla acerca de las competencias laborales que, déjame decirte, yo creo que es uno de los puntos más comunes de una relación tóxica. No me ha pasado, gracias a Dios, pero tengo muchas amigas que lo han vivido y que cuando he hablado con ellas, estos reclamos porque tienes más trabajo que la otra persona o porque te dan otras oportunidades, suelen ser muy comunes. Sí, suelen ser muy comunes. Eso existe, yo no lo puedo creer. Lo que usualmente uno busca en su pareja es admirarla, que crezca, el apoyo, que le vaya bien, que triunfe, porque si a ti te va bien, a mí me irá mejor. Y de eso se trata una relación y era lo que ella buscaba. Pero muy por el contrario, se encontró con una persona que decía, no entiendo, ella cuenta, se me presentó la oportunidad de conducir un programa. Y yo, la verdad, dice, pues, tartamudeo, no sé hablar bien, yo no estoy preparada, pero la oportunidad se me presenta. Obvio. Y que útil, se acaba en cara y le decía, ¿cómo puede ser posible que te den la oportunidad a ti, a alguien prácticamente sin talento, sin estar preparada? En cambio, uno que tiene años preparándose, no se le abren las puertas. Qué horrible. Se me pone la pena de solo pensar que mi pareja pueda decirme eso. Me hable así. Como que, ¿cómo una persona sin talento, sin la capacidad, le van a dar esta oportunidad? Y a mí, que sí tengo talento, que sí puedo, que no sé qué, no me lo den. O sea, según lo que comenta ella, ¿no? Porque no tenemos pruebas, pero en realidad creo que tampoco podría dejar muchas dudas, ¿no? No es que Guti Carrera haya tenido, este, ha tenido ciertos temas acá en Perú, que muchas personas, por no decir todos, conocemos, el tema con Alejandra de Gordia, lo que se decía. Es muy repetitivo, ¿no? ¿Cómo fue de fresco y se paró frente a una cámara y empezó a gritarle a todo el mundo? No, es infiel, no es infiel, no es infiel, no es infiel. Cuando realmente sí fue infiel, entonces tú dices, ah, este está, está, está crazy, ¿no? Está un poco ahí. Y además, no solamente de eso, sino que también se le presentó la oportunidad, no de participar en su momento de la Casa de los Famosos, como que la primera vez, ¿no? Ir a un par de oportunidades y él le dijo, ¿sabes qué? Si tú haces esto, yo me voy de la casa, nosotros terminamos, si tú participas en la Casa de los Famosos, yo ya me voy, que no sé qué, no sé cuánto. Y ella ya estaba tan cansada que le dijo, ¿sabes qué? Ya, vete, ya, me tienes harta, porque obviamente nadie quiere a alguien que le esté retrasando en sus proyectos y en sus sueños, ¿no? Vete, ¿sabes qué? Ya no quiero nada contigo, no sé, no, no, no. Pero mira qué conveniente, al día siguiente él recalcula y le dice, mira, ¿sabes qué? Lo he pensado mejor, continuemos, continuemos. Yo no pensé que tú me dejarías ir así tan fácilmente, pero ¿por qué no les propones que me metan a mí también? O sea, ¿qué tal raza? ¿Qué tal raza ya? No terminamos, pero anda y busca que a mí también me metan. Y eso es algo que ella también comenta, acerca de que las campañas que ella tenía laborales, Valeria, ella buscaba que meter a Guti de las campañas, es decir, no sé, si una marca de ropa la llamaba o le metan a Guti también. Y siempre pedía que a él también lo metan a sus campañas. Claro, según lo que mencionaba, ¿no? Y lo que se decía porque ella mencionaba que él no tenía trabajo, etcétera, etcétera. Entonces ahora lo ve en el mismo proyecto que es La Casa de los Famosos y dice como, a ver, o sea... Si tú decías que esto era una porquería. Claro, si tú decías que esto era una exposición terrible, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Según lo que comenta Brenda. Yo creo que entre todas las cosas que ha dicho, ha mencionado cosas muy fuertes, bastante delicadas y que me imagino Guti Carrera saldrá en su momento a desmentir. Bueno, él está ahorita en La Casa de los Famosos, no debe estar ni enterado. Ni enterado. No debe estar ni enterado. No va a saber lo que sale hasta después. Bueno, lo deja bastante mal parado, pero después de esas declaraciones sale mañana. Sí. Seguro. O sea, la gente no creo que vaya a votar por él, por lo que ha dicho. Y si tú lees los comentarios del video, el 99% está apoyando a Brenda. El 99.9% le está diciendo Brenda, la verdad es que sí. Claro, es que Brenda Zambrano, si bien es cierto, es una chica polémica, es una chica que ha estado en realities, no tiene fama de mentirosa, no tiene ese tipo de fama. Entonces, la gente... Es lo que se sabe, ¿no? Porque al final no sabemos en realidad, ¿no? Ahora, por otro lado, Brenda comenta que Guti Carrera llegó a poner a su madre en su contra. Es decir, el Guti fue, habló con la mamá, le dijo, mire, yo quiero todo con su hija y su hija no quiere conmigo, anda así, asasa. Y la mamá indignada puso el grito al cielo y hasta le dijo una serie de cosas, vamos a ver. La verdad es que es bastante fuerte el hecho de que ella ya no haya querido nada y él de pronto diga, sí, ¿sabes qué? Yo me quiero casar contigo. Vaya hasta donde la mamá involucre a la familia y le diga, ¿sabes qué? Yo le quiero pedir la mano de su hija porque yo me quiero casar con ella. Claro, cuando ya ella no quiere nada, cuando ella quiere terminar, ya él quiere todo. Le mandaba flores, dice que le pegaba stickers en la casa y le ponía, ojalá todo se mejore, ojalá todo esté bien, que no sé qué, ojalá regresemos. Pero que cuando estaban juntos, ni un detalle, ni un regalo, que en Navidad era la única fecha en donde se daban regalos y que ella era la que se esmeraba porque él, hasta un año nuevo, que es una de sus fechas favoritas, según comenta Brenda, se quedaron en la casa porque él no quiso poner ni un sol para viajar. Oye, de verdad que me da indignación, me da indignación. Escucho todo esto y digo, ¿cómo alguien puede soportar tanto? Yo escucho a Brenda, sus lágrimas y, Dios, no habrán imágenes, no existirán ese tipo de pruebas. Los tres años más largos del mundo. Pero son los tres años más largos del mundo y le escucho hablar y no sé por qué me da la sensación de que le creo a esta chica. Es bastante fuerte lo que ella pasa y se pelea con la mamá. Ella cuando va donde la mamá, la mamá le dice, ¿cómo es posible? Tú por andar de peo, ya tú sabes todo lo que sigue. Ella le dijo, mamá, te respeto, eres mi madre, pero yo no te voy a permitir que tú me hables así. Hasta que, bueno, pasan un tiempo peleadas, hasta que ella le cuenta lo que realmente pasaba dentro de la relación y pues la mamá le cree, ¿no? Y entonces ahí cuando ya explota la bomba y que ya habían terminado y todo lo demás, las amigas y las hermanas le confiesan los mensajes que Guti Carrera le mandaba a espaldas de ella. A las amigas que le mandaban fueguito, a otra amiga que le comentaba que no tenía intimidad en su relación, a otra amiga también que le mandaba corazoncito, que estaba a ir a la hermana. Lo más fuerte. O sea, eso ya es de verdad que sorprendente. Mire, a la hermana, ni bien terminó con Brenda, a la hermana le respondió, le mandó un mensaje, le pone fueguitos y le dice, ahora que estoy soltero me voy a suscribir a tu OnlyFans. Yo me imagino que Brenda debe tener las pruebas de esto. Esas conversaciones deben existir. Por si mañana sale Guti y le dice, no, todo esto es falso, ella debe tener todas las conversaciones, los screens que las amigas le deben haber mandado. Y qué terrible que hayas estado con un hombre que no solo te hacía sentir mal, te trataba mal, te atrasaba, sino que también... Termina contigo y le escribió a tu hermana. O sea, ¿qué es esto? Quería con todas tus amigas, tus hermanas, todo el barrio incluido. O sea, quería quedar con alguien cercano a Brenda. Terrible, la verdad, toda esta situación. A ver quién caía, según lo que dice Brenda. Le escribía varias a ver quién caía. De verdad que es terrible. Vamos a ver, ha mencionado hasta la mamá de Guti, diciendo que ella se daba cuenta claramente de que los mensajes que ponía en redes sociales, la mamá de Guti, eran indirectas para ella, hasta que un día se lo reclamó. Y él le dijo que cómo era posible que piense que su madre le iba a estar diciendo algo, que no todo gira alrededor a ella. Pero bueno, ya está. Esto es algo que ella ha contado, siento que como catarsis, como para defogar todo lo que suceda. Obviamente nosotros hemos hecho un resumen, ¿no? Porque la entrevista dura un montón de tiempo, si es que la quieren buscar, está ahí en YouTube para que la chequeen también. Y analice punto por punto y saque sus propias conclusiones. Claro, cada quien es libre de decidir qué pensar y qué creer. Háblame de Yajaira Soltera Plasencia. Yajaira Plasencia y Yair Mendoza lanzaron su comunicado en redes sociales, anunciando el término de su relación. Pero yo recién me entero que estaba. Ellos gritaron su amor a los cuatro vientos en septiembre del año pasado, luego de tantos meses en silencio. Y hoy de forma abrupta, repentina y fría, anuncian que el amor, el romance y la pasión no dan para más. Yajaira Plasencia y Yair Mendoza comunican el fin de su relación amorosa a través de las redes sociales. Este par no brindó más detalles al respecto, se desentendió completamente del tema y prefirieron dejarlo todo en estricto privado. Solo afirman esta decisión fue tomada y muy meditada por ambas partes. Se mantienen harto respeto y cariño y se desean lo mejor. Quiero hacer de conocimiento público el fin de mi relación sentimental con Yajaira Plasencia. Esta es una decisión muy meditada por los dos y tomada de mutuo acuerdo. Queda una relación de máximo respeto y cariño en nombre del tiempo que compartimos como pareja. Le deseo todos los éxitos del mundo en todo lo que emprenda. Por la discreción que siempre ha caracterizado nuestra relación, no tenemos intención de hacer otro tipo de declaraciones públicas sobre este asunto. A la Michi ni un año les dura el romance a este parcito de tórtolos al cero. O sea, nos ilusionamos cuando oficializaron apenas la Yaja rompió palitos laborales con Sergio George. Y ahora resulta y acontece que finiquitan su amorío. Por si fuese poco cuando revisamos sus perfiles, nos damos cuenta con la siguiente sorpresa. Yajaira Plasencia, seguidos, Yair Mendoza. Yair Mendoza, seguidos, Yajaira Plasencia. Nos encontraron usuarios. Si la Yaja sigue a su ahora ex amorcito, mientras que él también cantante, no sigue a la reina de las maneteras. Mamita querida, las preguntas del millón aparecen a más no poder. ¿Qué habrá ocurrido aquí? ¿Cuál habrá sido el real motivo para decidir ponerle punto final a su amor de forma tan inesperada? ¿Será que como ya nos contó antes la Yaja, está priorizando su carrera y no su relación? ¿Alguno de ellos romperá su silencio y contará toditito los detalles? ¿El año no termina ni su primer trimestre y ya va arrasando con harta pared para culera? Un comunicado bastante extenso y bien extraña la hora en la que se ha publicado. Tres de la mañana, para ser exactos aproximadamente, sí, a esa hora también estamos despiertos. Entonces, es un poco extraño el hecho de que de pronto es una relación tan sana, tan bonita, porque la verdad es que ella y él decidieron que esta relación se mantenga prácticamente en privado a tal punto que Valeria ni enteraba estaba de que Yajaira tenía enamorado. O no, yo sabía que Yajaira y Yaira estaban como que en secreto, que salían no sé qué, no sé cuánto. Pero no sabía que habían llegado a confirmar que ya estaban juntas. Sí, y han cantado juntos, ellos estaban juntos. Pero según lo que se entiende, Yajaira quería que su relación no esté expuesta después de todo lo que le pasó con Jefferson Farfán. Ella quería que esto sea algo privado, algo para ella. Sí, pero bueno. Ahora te voy a leer un poquito del comunicado que ambos han puesto y que han hecho un copy-paste en realidad, ¿no? Aunque ahora que lo leo el de Yaira está un poco más largo. No sé por qué, pero bueno. Vamos a leer este, dice. Por medio del presente, quiero hacerte conocimiento público el fin de mi relación sentimental con Yair Mendoza. Esta es una decisión muy meditada por los dos y tomada de mutuo acuerdo. Está de más decir que queda una relación de máximo respeto y cariño en nombre del tiempo que compartimos como pareja y que le deseo todos los éxitos del mundo en todo lo que emprenda. Por la discreción que siempre ha caracterizado nuestra relación y que pretendemos mantener con respecto a nuestra vida privada, no tenemos intención de hacer otro tipo de declaraciones públicas sobre este asunto. Agradecemos de antemano su comprensión. Gracias, Yajaira. En algún momento, cuando se decía que ellos estaban hace como un año, ¿recuerdan que salió Yair Mendoza diciendo de que, bueno, Yajaira estaba priorizando sus proyectos profesionales, sus proyectos personales antes que una relación? Porque todo estaba girando en torno a su crecimiento profesional. Por esas épocas se decía que Sergio George había puesto el rito al cielo que cómo era posible que la chica esté como enamorada. Pero también nosotros decíamos que él lo estaba diciendo como para despistar a la gente. Para despistar a la gente, que seguían juntos. Y así fue, porque ellos al poco tiempo se les vio juntos nuevamente, ha pasado el tiempo y ellos han continuado con su relación. Relación confirmada por ellos mismos. Pues bien, ahora que Yajaira está de conductora, no sé si tal vez ella habrá dicho no, ya yo voy a ser la nueva Gisela, me convierto en la peluchina, yo misma soy, adiós. Yair Mendoza necesito estar soltera para que mi carrera pues tenga más vuelo. No lo sé. No sé, no sé, pero definitivamente podríamos deducir que hay alguien más dolido que el otro. O que hay alguien que de repente no le ha dado tanta importancia como el otro. Porque Yajaira sigue a Yair todavía en redes sociales. Pero Yair no sigue a Yajaira. Eso quiere decir que el atacado es Yair. Yair sigue a el club de fans o a uno de los tantos clubes de fans de Yajaira Plasencia. Te faltó borrar a ellos de tus seguidos. Entonces, si yo digo, si la ha dejado de seguir es como que sabes que yo no quiero ver nada, ya sácamela de acá. De repente Yajaira es la que ha tomado la decisión. Yo creo que él está dolido en todo caso. Aunque hayan puesto que es de mutuo acuerdo, porque ya sabemos que todas las parejas ponen ese mutuo acuerdo. Y ahí siempre hay alguien que... Ahora, también me vienen utilizando esta estrategia de poner comunicado a la Melissa Club. Todas me lanzan un comunicado para llamar la atención y luego vuelven. Vaya a ser que saquen una canción de reconciliación. Y están buscando también que todos los ojos estén puestos en ellos. No lo sé. Pero vamos a dejarlo de lado. Y por lo mismo que decimos que nada, nos sorprende la parándula. Oye, yo sí estoy bien sorprendida. Tenemos un TikTok de Cristian Domínguez en donde él ha decidido catalogarse. Pues así, él le ha puesto todo. Y que es producto, que la gente factura con él. Que él le piden que haga el baile del gusano. Y todo así con una sonrisa, oreja, oreja. Vamos a verlo. Si alguien tiene cerca a Cristian Domínguez, solo le pedimos una cosa. ¡Quítenle y destruyan su celular, por favor! Si la naricita más chingüengüenchona de la cumbia, vuelve a ser noticia después de casi tres semanas, en las que protagonizó el primer escándalo de infidelidad del año, junto a Mari Moncada. El hoyuquito aprovechó un tren de moda y compartió un TikTok que lo pinta de cuerpo entero. Sin sangre en la cara, sin sentir vergüenza alguna. Como si se tratara de algo normal, el cantante se vacila, se divierte, se jacta. Llámelo como usted quiera, de la desgracia que le envolvió junto a su familia a fines de enero. Agárrese bien de donde se encuentre, porque lo que verá, lo indignará a todo nivel. Hola, soy Cristian Domínguez y yo soy un producto. Hola, soy Cristian Domínguez y yo sigo facturando. Hola, soy Cristian Domínguez y yo soy un jugadorazo de fútbol. Hola, soy Cristian Domínguez y ahora estoy soltero. Hola, soy Cristian Domínguez y me utilizan para facturar. Hola, soy Cristian Domínguez y cada vez que voy a una presentación me piden el baile del fútbol. No, no escucho mal. Soy Cristian Domínguez y soy un producto. Sigo facturando. Soy un jugadorazo. El calenturiento infiel hace pucherito cuando dice que está soltero, que lo utilizan para facturar y se anima a bailar el gusano. Por favor, Domínguez, un poquito de sangre en la cara, papito. Tú de jugadorazo tienes absolutamente todas las letras. Y no, no de pichanga, sino de tremendo picaflor con las mujeres. Parece que al cumbiambero poco o nada le importa, el haber salido en Televisión Nacional pidiendo perdón a la Franco, a su hija e incluso padres, etcétera, etcétera. Y ahora se jacta de la viveza, del sentirse el vacancito del momento. Si bien es cierto el video fue borrado, ya muchos teníamos el indignante material en mano. ¡Ala, Fifi o Yukito! ¡Lleva terapia a mano! Porque a este paso pareciera voltear bastante rápido la página de tus escándalos. Para ti, todo esto parecería ser temita del momento. ¡Ya aterriza, causita! ¡Ay, ay, qué superado el Cristian Domínguez! Parece que la terapia está haciendo efecto. Yo creo que él se metió ahí, pero a Clau, que se está riendo de él mismo y de sus aparentes desgracias en su vida. Oye, pero, ¿quién sabe? De repente la terapeuta le ha dicho, mira, ¿sabes qué? Para mañana tienes un trabajo, un proyecto. Por favor, mamita. Tienes que hacer un video describiéndote. Así que se vuelve la tendencia, que se vuelve viral. Y ya, el primer paso es la aceptación. ¿Y por qué no dijiste hola que Cristian Domínguez? Yo soy un tremendo infiel. Te faltó aceptar esa parte de tu vida, mi rey. Porque el producto, si fue mencionado, porque que la gente factura contigo. No dijo que soy un jugadorazo de fútbol. Ah, ya, entonces encima payaso eres. Es bien gracioso. ¿Saben qué? Acá con esto nos damos cuenta de que Cristian Domínguez sí se está aprovechando de que toda la atención se ha ido al tema de Pamela Franco y Cristian Cueva. Escúchame. Que ahora él ya, pues yo, yo también soy libre. Escúchame, todos se están aprovechando. Yo acá, Cristian, ¿sabes qué? No le puedo decir nada. La frescura está en absolutamente todos los personajes de nuestra farándula. Porque hay que tener un... Todos se están aprovechando. Como diría la Milena Zara, te tenga sangre en la cara. Algo, algo. Que te quede un poquito de pudor en tu cerro. Pero si Pamela también se iba a presentar hasta en la discoteca en donde se supone había tomado la foto con Cueva, sube su flyer en donde dice si te llamas Cristian, tomas por dos o tomas gratis. ¿Y a qué le puedes decir a Cristian Domínguez? No tengo cómo defender. ¿Y a qué le puedes decir a Cristian Domínguez? O sea, es como que ya. También te toca, pues ya, ya. Pero bueno, la verdad es que hay bastante frescura en este TikTok. Son tal para cual. Lo único que podemos ver es que poco o nada les interesa con tal de facturar. De verdad. Claro que ya lo eliminó, lo borró, parece que recalculó, dijo. Sí, porque parece que hicieron el video para presentar a un nuevo integrante, pero ese nuevo integrante, la verdad que... O sea, pasó por otro. Para abajo. Nadie se dio cuenta. Lo único que vi fue el pelo rubio, que así lo tenía Cristian Domínguez en su momento, como él lo menciona. Pero al hacer este TikTok es como diciendo, ya, pues yo soy un chévere, ya lo hice, ya. Estuve con la Mari Moncada, con Alexa Zamamela, Coquette. Solo me faltó decir, soy Cristian Domínguez y yo presto mi carro de 5 a 7. Claro, nada más. Yo soy un chévere. Nada más, ya, eso faltaba. Lo que sea. Me falta Cristian Domínguez haciendo publicidad de desinfección de carros, nada más para que se complete. Miren, les acabo de dar una idea de negocio. Quien lo contrate. De lunas polarizadas. De lunas polarizadas. Lunas polarizadas y desinfección de carros que lo contrate a Cristian Domínguez, miren, se van para arriba, se van para arriba. Ya, ya, me lo creen. Y él aceptaría. Espero mí. Te lo aseguro. Eso es un hecho, mamita. Él sale ahí. Eso es un hecho. Pero bueno, ahí está la frescura de Cristian Domínguez expuesta en todo su esplendor. Por más que lo hayan borrado, eso ya estaba. Pero así nos damos cuenta, pues, que a la gente poco a nada le interesa, la gente se olvida y ya está. Pero bueno, dejemos eso de lado y hablemos del amor. Ay, la Milechi, la Milechi. Ella, su madre, la hermana. Todas divinas. Playa, poltronas. Que me dé el sol. Argentina. Y yo brillamos. ¿Y quién lo publicó todo? El mismísimo Marcelo. La familia Figueroa en pleno estado. Gracias. 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 Ya volvemos.